No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era tortolito, no queda bien ver Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más Espero que estéis muy bien hoy sábado Deciros que os traigo las novedades de hoy mismo de Mercadona Y también un pequeñito avance en lo que he podido saber Cuando sepa más, ya sabéis que Estrella os va a ir contando Pero de momento lo que he podido averiguar Sobre las novedades que vienen a partir de la semana que viene Y las que vienen después de la semana que viene, ¿vale? Os traigo el videíto de las novedades de hoy Que las tengo todas por aquí Y algunas cosillas que os había enseñado Que os había puesto por comunidad Pero no os había enseñado en persona Entonces vamos con el vídeo Claro que sí, dentro vídeo Bueno, pues empecemos, empecemos Estoy hasta nerviosa mercadonísticamente Porque la semana que viene Son muchas cosas Yo pienso que es mucho demasiado Junto Vamos a tener que ir racionándolo Y una vez lo pongan Pues iremos comprando lo que nos vaya gustando O podamos Y se pueda Y ya está Porque es que es Mucho material junto No me digáis que no Que es que sale a partir del día 9 Una infinidad de cosas Que es de muerte lenta La cantidad de cosas que salen Yo voy a intentar daros alguna pincelada De lo que viene Voy a dar una pincelada De lo que viene, ¿vale? Que ya os hice un vídeo de avance Pero os voy a dar alguna otra pincelada De alguna cosilla más extra Que he oído por ahí Y me he enterado Entonces yo conforme vaya enterándome Sabéis que no es tarea fácil tampoco Pues os voy a ir contando Porque sé que sois muchas Las que os gustan las novedades de Mercadona Os gusta comprarlas Y demás Y probar las cosas Y siempre está bien Antes de que llegue Pues tener una pequeña idea Si se puede del precio Más o menos a partir de cuánto sale Porque hay cosas muy chulas Que se suelen agotar rapidito Entonces Y no sea que nos repongan Y nos quedemos sin ello Bueno, vamos a empezar Os enseñé Tengo por aquí las cosillas De la perfumería de hoy La cosilla Porque una de las dos cosillas Por lo menos aquí ha fallado Supongo que a partir del lunes Martes la tendremos ¿Vale? Pero lo que sí que ha llegado Lo tengo aquí De perfumería Estas tortitas A mí me han vuelto loca Las he vuelto a comprar Es la segunda vez Estas salieron la semana pasada No O a lo largo de esta semana No me acuerdo Si fue el sábado O a lo largo de esta semana Pero no las llegué a enseñar Porque no las jalamos Es que están tan ricas Estas nuevas Me gustan más que las hacendados Estas son Arroz integral Vital Dye Están buenísimas Estas tortitas Es que mis hijas Ahora cuando salgan La hora del almuerzo Yo sé que me van a decir Mamá, tortitas Bueno, pues son así Vienen cuatro paquetes A lo mejor esto Pues no es lo mejor del mundo Pero para un snack Para el cole Para los nenes Pues no es lo peor Con una fruta Y algo Le pones unas cortaditas De fiambre Lo que sea Yo no lo veo mal A mí me gusta Yo sabes que no soy nutricionista Y ya está A mí me gusta Y ya está Está muy rico de sabor Nos dice que es Tortita de arroz integral Sin gluten Y luego que trae De calorías Grasas 0,2 Por cada una Por cada tortita Que es muy poco Y valor energético 117 kilocalorías Por tortita ¿Vale? Eso es lo que nos dice detrás Pero es que están muy buenas No sé Las notas especiales Estas me han gustado A mí Mucho, mucho Mirad Es que huelen Ah Huelen súper bien Arroz inflado No sé Me han gustado mucho Estas tortas Mirad Son así Que te pego una torta Las tortas Ahí las veis Del padre nuestro Ah No he podido rellar Ostras Ya estás comiendo Sí, soy una ansia viva Ansia viva de comer Y ansia viva De cosas de la perfumería De Mercadona Ansia viva Esto me lo voy a llevar Ya a la nevera Esto me lo voy a llevar Ya a la nevera Que lo he cogido Por mis niños Para que lo prueben Que esto es novedad También ahora mismo Mercadona La carloteña Pechuga de pollo He visto que tiene 99% de pollo Que no es moco de pavo Que casi a todo Lo frío A veces le suelen añadir Muy poca carne Y algunos aditivos Y este la verdad Que lo he visto bien Y además es nuevo Pechuga de pollo Al 99% Sal Estabilizante Destroz Antioxidante Aroma conservador Y ya está Lleva 2 gramos De grasa Solo por 530 kg Caja Es que no sé Que es Cajo Caje Cajota Que diga Mirad A ver si lo apreciáis ahí A ver si enfoca Ahí lo veis Que J Hay que K de kilo Y J Madre mía Como estás hoy Estrella No se lo he visto bien Esto con un trocito de pan Para los nenes Un chorrito de aceite de oliva Muy rico Y a lo mejor Una laminita de queso Yo que sé A mi para los bocatas De los nenes No se lo he visto Una opción rica Y además que tiene Bastante de carne Voy a ver si lo prueban Y Bueno pues ya Abierto ahora Que habéis oído la puerta Roberto padre Que mi hijo quería Un muñeco Que se ha dejado en la cama Y ha entrado por él Y ya de paso Le he encasquetado las pechugas Para que las saque para afuera A mitad de la nevera ¿Qué más? Esto también Lo enseño en comunidad Y en persona Un poco más Y os lo enseño Cuando ya No lo hemos acabado todo Las barritas de arándanos Nuevas Estas de aquí Que son como más blanditas Son como más blanditas Y son Más jugositas Que las otras que tienen Esto tiene de todo Trae Por Barrita Dos gramos de calor De grasas Pero esto lleva Relleno de arándanos Ligerina Fructosa Cestrosa Azúcar No es lo más sano ¿Vale? Pero lo mismo que os digo siempre Si te comes una galletita De estas Y un plátano Para una merienda Y no paras de hacer cosas En tu casa O no paras de moverte En todo el día Tampoco pasa nada O no abusas O te compras una caja De esto a la semana Las cosas Como son muy malas Es en exceso ¿Vale? En exceso Cederse con Con una comida mucho Entonces Yo es lo que pienso Que tampoco hay que amargarse La vida Y no comer de nada Pero vale Pero hay que tener Un poquito de ojo Yo no soy la más Índica Para hablar ¿Vale? Porque yo no soy nutricionista Pero Que ya os digo Que las cosas En exceso Buenas no son Son estas galletitas Vienen ¿Cuántas bolsitas vienen? Que no os lo he dicho Grasas Os he dicho ya Por 100 gramos 8 Por un barrita 2 gramos Hidratos de carbono 76 gramos Y por barrita 19 gramos Trae 125 gramos La caja 5 bolsitas Con 2 barritas No se tienen buena pinta Y yo las probé Y mis niños También las han probado Porque ya queda un paquete Dentro lleva No me voy a poner las botas Hoy Hoy si que estoy Canta caldo total Lo que me ha ganado Es las rayitas estas Que no se si serán De yogur O chocolate blanco Están muy buenas Y luego Les he cogido Otra novedad A mis niños Esto es Que vale Hasta para colgar En el árbol Llega para colgar Y todo El árbol Que aún no tengo Los Ya sabéis Que ya está Todo lo de navidad He puesto Piruletas Muy chulas De papá noel Y piruletillas De esas Para los nenes En navidad Un caprichillo Pues no está mal De todo De todo Han puesto Un montón de cosas Los bombones Esos de la caja mora Que yo tengo La caja Esa Del año pasado O del anterior Para guardar Las pistolas De silicona Con las barritas Y todo eso De silicona Pues la meto ahí En fin Que les he cogido Esto para el fitness Y que lo tengan Porque esta noche Nos lo he dicho Por fin ha llegado el día Que vamos a celebrar Halloween Ya no sé si es por la tercera vez Porque lo celebramos La noche de Halloween Que era el mismo Halloween Pusimos las calabazas reales Que hicieron en el cole Las nenas en el balcón Lo celebramos Lo celebramos el día Que lo celebraron en el cole Y ahora lo vamos a celebrar Con mi amiga Cris esta noche Que nos ha invitado a cenar A su casa Me ha dicho No traigas nada estrella Que te mato Pero algo llevaré A ver que se me ocurre Que pueda llevar así Y otro día Pues a ver si los invito yo también Pues eso Y he cogido esto Que quizás No lo llevemos allí Para que coman los nenes Los míos Y el suyo No sé Halloween Porque lo de Halloween Ya lo han quitado Pero es de Navidad Oye está muy guay Lleva chocolates En forma de bolita De diferentes cosillas De Navidad El precio por aquí abajo Esto es lo que he cogido En plan dulce Hay muchísimo más Hay turrones Hay de todo Ya está todo puesto Los polverones Ya han sacado Toda la artillería pasada Me gusta como me ha quedado Pero me lo lavé No me he hecho nada Cepillármelo y ya está Ya sabéis que soy Tiempo justo Anti planchas Anti rizadores Y mirad que tengo A ver si para Navidad Me animo y me hago algo Pero nada Me lo lavé Con el champú sólido De Procis Me quedó precioso Y el acondicionador De Procis también El acondicionador normal No el sólido El de Procis El de Procis El rosita Oye que me ha quedado El pelo muy bien Me lo lavé ayer Muy bien Muy bien Ahora os cuento un poquito De lo que Poquito que sé Del avance Ya os digo que yo En cuanto me entere De alguna cosilla más Estrella os va a contar Pero tengo alguna cosilla Para contaros De perfumería Ha fallado el gloss De los gloss Que aún sigo sin encontrar Que seguro que los tengo Por un neceser A saber a dónde andará Los gloss estos Es que los tengo todos Y los he perdido todos ¿Los tienes todos? Pues los has perdido todos Mujerón Fue la vida especial Es que tendré neceseres Aquí abajo Mirad Dos Uno con esmaltes El del borreguete Del Calendario de la vienda Y luego este Este que tiene un neceser Dentro de otro neceser No sé ya Esto es lo que quiere decir A ver si estuvieran aquí Los gloss estos Mentoladitos Que llevan coco No sé qué historia No esto no es Esto no es Esto es ¿Sabéis lo que es esto? Madre de Dios Bendita Estrella Aún lo tienes aquí Sin usar Madre mía Esto era Verlas Un fortalecedor De pestañas Esto era un lote Que vino el año pasado No sé si os acordáis De cosmética De Mercadona Que traía todo esto Que lo probamos en un vídeo Mira pues esto Que ha aparecido No Esto no es el del contorno De ojos Que tiene que llegar Creo que no es Lo tengo que mirar Que tengo una fotillo Lo tengo que mirar A ver si es Porque el bote es parecido Del contorno de ojos Este nuevo Que va a entrar Que trae los parches Para aquí abajo y arriba Pues algo parecido No pero yo estaba buscando Lo que estaba buscando Pues eso Que nos ha invitado A cenar Halloweenísticamente Una gafas Una gafas de sol Todo menos los glos Ayer os grabé Os grabé No os edité un blog Que lo tengo que poner Me ha dicho la marca Para cuando empiecen Las rebajas ahí A partir del Entre el 18 y el 25 Después de haber estado Currando en el blog Ahora tengo que esperar Para poderoslo poner Y también os tengo preparado Un vídeo ya editado Y todo Para ver la marca Cuando me dice Que os lo puedo publicar Os tengo dos vídeos Hechos y editados Y ahora no os lo puedo poner Pero bueno Paciencia Por lo menos hoy os tengo videito Pero ayer es que sepáis Eso que estuve Pegándome la mañana De edición Y de todo Entonces eso Pues no sé Mis glos han desaparecido Pues bueno Os pongo por aquí La imagen que os puse En el avance Porque es que no sé Donde los tengo Los tengo que tener En un neceser Ande andaran Ande andaran Los glos Ni idea Esto es la colección Origen Toda aquí metida Colección origen Y algunas máscaras De prestación de Mercadona Pues no lo sé chicas El gloss Este Os sale por ahí El de destellitos Que tenía que llegar A partir de hoy Aquí ha fallado No sé si vosotras Os habrá llegado No lo sé Creo que no Porque a mí me han dicho Que seguramente A partir del lunes martes Pues eso ha fallado Madre mía Los cajones de pintalabios ¿Qué más os enseño? Ah Lo que sí que había llegado Es el esmalte nuevo Que este ya como no lo ha comprado Para luego no poderse las pintar Porque no tienes ganas No, no tienes ganas Aparte que no tienes mucho tiempo Sabes que pintarte las uñas Prefiere siempre hacer otras cosas Por cierto Tengo las uñas de los pies Rollo halcón Águila fénix Ave fénix No muy largas Pero yo cuando ya las tengo A esa medida A mí me molesta Tenerlas largas Yo no soy persona De llevar las uñas de los pies Para nada Ni medio largas Ni un poquito largas Ni la manicura francesa Las uñas de los pies Nunca me gustan las manos Sí, pero las uñas de los pies Yo pienso que una uña del pie Contra más cortita Y arregla Es como más cómodo Si ya pues las tengo Rollo ya Se me van a poner al final Por no parar a cortármelas Rollo ave fénix De estas águilas Que se agarran así en un palo Y se le ven las uñas Pues así Bueno Hoy entraba el número Alto brillo 78 Que es un rojo muy bonito Navidosístico Faltan por llegar esmalte Que ya os lo dije en el avance Uno con destellitos Holográficos O no sé qué historia Voy a probármelo en una uña Y así lo veis Y si lo veis Pues lo veis Con una pasada Queda muy bien Es un rojo Vivo Uy, que dedo más malo Voy a extrañar toda la mano Porque iba a hacer así Un gesto muy malo Me lo he puesto en el del medio Perdonadme El 78 ¿Vale? Es ese de ahí Bueno, pues es ese de ahí Para que lo veáis Es muy bonito Es un rojo precioso Así anaranjadito No sé Yo lo veo muy bonito Lo voy a arrimar un poquito más Es un rojo Fresa parece ¿Vale? No es el típico rojo Ahí lo veis mejor Es un rojo fresadito Muy bonito el 78 Ay, qué bonito Para pintarte todas las uñas en Navidad Con su brillo Y ponerte a lo mejor Alguna decoración dorada Muy mono Y ya estaría todo En cuanto a las Novedades Novedosísticas Mercadonísticas Que os tengo que decir Que me he enterado Que a partir del 16 Si no estoy mal Entran tres lotes más Aparte de todos los lotes infantiles Que os conté Entran tres lotes más Aún falta por deciros Que aún no lo tengo claro del todo Cuando llegan los otros tres neceseres Que faltan Yo pienso que ya va a ser A partir de diciembre Según tengo entendido Y ya os iré contando en el canal Los tres neceseres que faltan El de Tokidoki De Leopardito Con el fondo plata El de Snoopy Y el otro que era de estrella Con diamantitos Que es como un bolsito de mano También Eso yo pienso Que a partir de diciembre Yo además soy una enamorada De los neceseres Pues ya digo Que me voy a contener A lo mejor un poco más Con los lotes de colonias Y todo eso Porque luego tengo Los de los 12 perfumes Que han salido y todo Y me voy a guardar Pues para los neceseres Y otras cosillas Que me llamen a mi más la atención Porque es que salen Tantos perfumes Tantas colonias Ayer por cierto Oli también A partir del día 9 Cuando entra toda la cosmética De Poem Excepto un labial Que creo que se va a atrasar Ahora no me acuerdo el día El día se me ha olvidado Que entra un poquito más tarde Cuando sepa el labial Que es formato líquido Pero de la colección Poem Entra todo a partir del 9 de noviembre Y ya sabéis Todo lo que traía la colección Poem Paleta, iluminador Paleta, dos iluminadores Fijador de maquillaje Eso traía de todo A partir del día 9 Que más deciros Pues eso que tienen que entrar Uno con una colonieta De Sonic Y un llavero muy chulo De Sonic Que es que mi hijo Tiene la mochila y todo De Sonic ahora Y le gusta mucho Sonic No sé por qué Y él no ha jugado Al videojuego de Sonic Pero le gusta Sonic Luego ha entrado Un lote infantil Para nenas Chulísimo No sé por cuál Me decantaré De niña Que mis hijas Cuando entra un lote De estos infantiles De niña Que les entra por el ojo Le encanta tener la colonia Allí en su giratorio Este Que por cierto No sé si irme a grabároslo Me cogí Sí, igual lo grabará el clip La colonia pequeñita De la bicicleta De Consum Porque ellas tenían Las grandes Y le pega mucho Con el Con el marco de fotos Que tienen ahí En la estantería De la habitación Entonces le cogí La bicicleta grande La chiquitina Tienen A ver si no mueren Una de estas Que entran ahí a jugar Y tienen su giratorio De perfumillos Ella es suyo Entonces eso Pues entra un lote infantil Que lleva una paletita De sombras de ojos Como una de unicornio Que os enseñé Ya hace tiempo Que era de plastiquito Que ahora no sé La tendrán mis hijas Por ahí Por la habitación Seguro Y lleva uñas postizas De estas de Quitaipon Para las nenas Ya pintaditas monísimas La paletita Y esmaltes de estos Que se retiran con el agua Para las niñas De colores muy guays Vivos Y es un lote muy chulo El que tiene que llegar infantil Y luego uno infantil También de Naruto Creo que se dice Naruto Con una taza de desayuno Para los nenes Ese le voy a pillar uno seguramente Uno a Rubén Y uno a Roberto Para que tengan cada uno su taza En naranja la taza de Naruto Chulísima La colonieta Y la taza ¿Vale? Eso por ahí Bueno, lo poquito que eso Os lo voy a contar Y cuando sepa más Os iré contando Os acordáis que os conté Que creo que eso también Si no estoy mal Es a partir del día 9 Que venía el tratamiento de ojos Que os he dicho antes ¿Dónde he dejado el frasquito? Por favor Que traía Un contornito de ojos Del estilo del frasquito roto Uy, la que tengo aquí armada ¿Qué vas a encontrar, mujeron? Si tienes una monta Un pitote El contorno de ojos Ese rosita Que se le parece a esto A esto Se le parece el tubito ¿Vale? Y los parches De arriba y de abajo Que ese lote Sí que le tengo yo Echa el ojo Y me ha gustado Incluso más Que el de vitamina C Eso creo que es Si no estoy mal A partir del 9 ¿Vale? Luego Luego es el que tengo aquí Anotadillo yo De mujer Un tratamiento facial Y un serum El serum este del Tapón dorado Que os conté ¿Vale? El Es que no me acuerdo ahora Os lo puse en el avance Os hice el avance Ay, no me acuerdo ahora bien De lo del serum ¿Vale? Pero cuando Además seguramente Que lo compre Y os lo enseñe Luego viene también Una colonia de cupcake ¿Vale? Más información sobre el lote Que falta Que ese no Lo dije en el primer avance Que os hice De todo lo que venía De poemes Etcétera, etcétera De lotes Pues si consigo más Ya os contaré Y si no Pues esperamos al día 9 Que tampoco falta tanto Obviamente La colonia de cupcake Y un lote más Que falta Luego el tratamiento Del serum facial de mujer Y el de ojos El tratamiento de ojos Pues dije que llevaba El rodillito Como este Más chiquitín Que os puse ya Imagen en el avance Y el tubito De Como el que os acabo De enseñar Rosita parecido Y luego traía también Uy madre mía Que la lío Y luego traía también Los parches ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El perfume poem Ya os dije en comunidad Que lo olí ayer El frasco Es una preciosidad Yo sí que me lo voy a coger Ese sí Los lotes luego A lo mejor todos ¿No? Porque me da igual El que lleva la cajita Y todo eso De elección Es que tengo El frasco De la colonia elección Del perfume elección No sé por dónde lo tengo En la habitación de Rubén Lo tengo entero Tengo la cajita Del año pasado rosa Y trae otro tipo Así joyero No lo sé Igual digo que no Y luego es que sí Y regalo la colonia No lo sé Pero seguramente Que con los lotes Todos no los voy a pillar Pero la colonia poem Sí El perfume poem Yo lo noto así Cuando te lo pones Te da un poquito La rafaguilla de alcohol Pero luego seca Y te da el puntito ese Del musk Y huele muy bien Cuando seca Pero a mí me parece más Un perfume unisex Y huele un poquito más A mí se me hace Más masculino Que femenino No lo sé Igual es cosa mía Que los perfumes Son totalmente unisex Lo mismo te puedes poner Si te gusta un perfume De hombre Y tú vas a gusto Y te gusta esa esencia Y ese olor Te lo pones Pero a mí me ha parecido eso No es Pienso que no va a ser De mis favoritas De Mercadona Para mí La Eclat Para mí Es más exitosa Porque yo soy más De perfumes dulces Rollo el mío Que ya os lo he enseñado mucho Rollo este otro mío Que es como más floral Y más dulces Soy más de perfumes dulces Pero bueno Ese tiene el toque amaderado Y el musk Que también es un perfume Diferente a tener En la colección Que está muy bien Os dejo la información Por si os llaman la atención De mis perfumes Donde poderlos comprar Las notas Etcétera Etcétera Que son muy ricos Los dos Y duran mucho El olor ¿Qué más os cuento? Pues nada Todo lo de poem Lo que trae A partir del Ay A partir del día 9 Las brochas Creo El lote de brochas Creo que entra A partir del día 14 ¿Vale? Los iluminadores El fijador de maquillaje Todo lo de poem A partir del día 9 Y las brochas Parece ser que se atrasaron Un poquito Si no estoy mal A partir del 14 Si oigo otra cosa Ya os digo Que estrella Os informará Vuelve el lote neón Que ese Creo que la tiene En el coche Roberto Que yo tengo El frasquito pequeño El lote neón Es un lote nuevo Que entró el año pasado No sé si lo acordáis Que olía muy bien Este perfumito De chico Lo tiene en el coche Este me encanta Este perfume de hombre El lote neón Huele muy bien No sé por dónde La llevará La tiene en el coche Roberto No sé por dónde Llevará El perfume neón Que entra nuevo También en el lote Este de caballero Otra vez este año Repetición Pero bueno Que huele muy bien No sé a cuál Se le parecerá Pero es que a mí Me vuelve loca Huele muy bien Huele muy bien Pues eso Y la tiene en el coche Pues ese se repite Otra vez El lote neón El de DJ Mario Que ya os conté Que viene con una taza Hay un lote nuevo Para la barba De caballero también Es que los precios Aún no tengo ni idea Pero bueno Por lo menos Y eso se van a atrasar Lo de caballero Creo que os lo he dicho Ay no se me ha olvidado también Ahora os contaré más Yo he buslido Con lo que tengo aquí anotado Los lotes de hombres Son a partir del 16 ¿Vale? Que viene El lote nuevo este Para barba Luego el lote de DJ Mario El lote de neón Vienen todo el lote Como tu fuerza Todos los lotes Jodije ya en el otro avance Y el pintalabios Este rollo gloss rojito De la colección Pues parece que llega A partir del 14 ¿Vale? El que es tipo gloss Que es así rojizo A partir del 14 El otro de barba Supongo que llegará Con la colección A partir del día 9 Y las brochas Si no estoy mal A partir del 14 Eso es lo que yo De momento os puedo contar Voy a intentar Hacer lo posible Por si os puedo Contar algo más Del lote de cupcake Y el lote que os he dicho Que falta Que ese nos lo dije En el otro avance Voy a intentar ¿Vale? Si os requiero Os mando un besote Muy 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 fuerte Ponerme con toda esta salvajada De cosas que se avecinan Que vais a picar Yo tengo claro Que los lotes infantiles A mis hijos Los vuelven locos Y antes de navidad Que les dan vacaciones Y tal Para que tengan cosillas Hay para entretenerse Las nenas Las pinturillas Estas se sientan Siempre ellas Y como estoy a espera De a ver si les puedo Pedir la litera Y les pongo en la habitación Los escritorios A ver como lo hacemos Para que quepa todo Y tienen ahí eso Para ellas jugar Y pintorrearse Y todo Y jugar Pues ya tienen 6 años Y además es que esas cosas Desde pequeñas Como me ven a mi Les han llamado la atención No tiene nada de mal Además yo de pequeña Era igual Yo veía un pintaguñas De estos Y me volvía loca De pequeña Me acuerdo que una vez Me compró mi madre En el mercado Un color rojo Naranja Y nada más llegar a casa Le lié una Se me cayó De las manos Y en el recibidor De casa Los panzorré En el suelo Y todo el recibidor Salpicado De rojo Naranja Mi madre Madre mía Encima que te lo compro Me lo revientas aquí Si Sin querer A ver si te crees Que fue a posta Fue sin querer queriendo Como decía el chavo Del 8 En fin Nos vemos Espero Que hayáis pasado Un rato entretenido Deciros que esta noche Estoy feliz Porque Dentro de que estoy De lo mío La verdad Que bastante chungueta Ya tengo cita Por cierto Para lo del ginecólogo A ver A ver si se da la cosa Y puedo ir Yo creo que si Es un día Que yo pienso Que lo tengo bien A ver como quedo Y estoy de lo mío Regulín Pero bueno Ahí vamos Tirando Como se puede Pues eso Y espero que os haya Entretenido el vídeo Que nos vamos esta noche Es que me estoy riendo Porque acordando Bueno riendo No me acuerdo Y me río De una cosa Que me inventé yo Que íbamos por la calle El otro día Cuando venían del cole El día de Halloween Me inventé Que lo dijeran así Mis hijos Si lo oís Si lo seguís Hacer eso Y así se pasan Y hoy me he levantado Y a mi hija Que faltaba por despertarse Que le quería hacer El desayuno Antes de empezar A grabar Cuando he llegado y tal Le digo Diana Halloween Y enseguida se ha acordado Que hoy era lo de Halloween De casa de mi amiga Y ha dicho Halloween Y se ha levantado tan feliz O sea que nada No sigo en él Lo digo esto Si ves a los nenes felices Las mamás Los papás La familia Están felices Por muchos problemas Que tengas O asuntos de historia Ver a un niño contento A mi Es lo que me anima Me llena El motor de mi vida Para que os voy a engañar Si ya me conocéis Como esa estrella En fin Si os requiero Un besote Chao Ponerme con cuantas cositas Mercadonísticas Del avance Que os he dado De las cositas O de lo que he comprado Vais a pecar Las tortitas Las tenéis que catar Están de muerte lenta Estas tortitas Te pones A la que le gusta Una rebanadita De esas de pavo Y un poquito de tomate O lo que sea Un poquito queso fresco Que rica Para almorzar En fin Chao Un poquito de tomate Un poquito de tomate Un poquito de tomate